¿Qué gente bonita de YouTube? ¿Qué gente bacana de YouTube? Bueno, pues bienvenidos a un nuevo video de Star Wars. En esta ocasión les traigo este fantástico Arturito de la serie de cabezones que salieron. Obviamente es un producto promocional. Y pues bueno, viene el Arturito. Viene montado en una nave Naboo. Es la Naboo Starfighter, para los que no la conocen. Está bastante simpático el juguetito. Está bien hecho, está bonito. Trae buen detalle. Los colores están bien bonitos, la verdad. El Arturito gris con sus detalles en azul. Su ojo rojo. Está bonito. El color de la Naboo Starfighter también me gusta. Y bueno, para los que no lo saben, es una nave electrónica. Ahorita lo vamos a ver. Ahí estamos viendo su switch. Está prendido. Esta es el, ahí estamos viendo, Trademark 2008, Lucasim LTD, made for, dice, a una importante cadena de hamburguesas. Ya saben cuál es. Hecho en China. Bueno. Este, ya estamos viendo ahí su switch. Ahorita está prendido. Aquí está, esta es su bocina. Igual. Este es el switch con el que hace los sonidos. Vamos a hacerlos. Ahí está uno. Es el chiflidito del robotito. Ahí está el otro. Y ahí está el otro. Tiene tres sonidos nada más. Y está bastante, bastante, bastante simpático el robotito. Está bastante, bastante simpática la nave. Y pues bueno. Uno más para la colección. Si les gustó el video, por favor, ya saben, pulgarzote arriba. Si les gustó el video, por favor, comenten. Y si les gustó el video, por favor, suscríbanse. Bye, bye.